Pero ahí a quien sí tenemos es a Bárbara. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches, mi nombre es Aniceto Yrigoyen y ya mismo le hago el pase a Santiago Alibruyur para que charle con vos. Yo estaré escuchando atentamente y de repente cuchareo. Muy bien, buenas noches Aniceto, buenas noches Santiago y bueno, muchas gracias por llamar. Saludos a todos los oyentes y al equipo también. Bueno, te llamamos porque sabemos de tu gran actividad y tu claridad es positiva porque bueno, les cuento a los oyentes en alguna ocasión compartimos panel con vos y con algún otro integrante de la Social 21 Tendencia que es tu grupo de pertenencia política. A nosotros nos interesan dos cosas. Primero, conocer lo político, porque nosotros no somos para nada políticos. Entonces que nos cuentes brevemente qué es, en qué consiste algo de la trayectoria de la Social 21 Tendencia y también de Atillero, Consejo de Fábrica que también integras. Para que la gente sepa con quién estamos hablando. Bien. Bueno, en la Social 21 la tendencia es un movimiento de liberación. Pretende ser la continuidad del histórico movimiento de liberación nacional que en la Argentina tuvo grandes exponentes como San Martín, Rosas, Iriboyen, Perón y la tendencia revolucionaria de la década del 70. Nosotros, humildemente, venimos trabajando en los tres niveles que constituyen un proyecto de liberación nacional que vendría a ser el nivel filosófico, el nivel doctrinario y el nivel programático para ofrecerle al pueblo argentino una alternativa política real porque lo que observamos es que luego del último proyecto de liberación nacional que hubo en nuestro país de la mano de Juan Perón de la mano de la actualización doctrinaria que hacen los compañeros en la ECA del 70 que por eso se entregaron su vida a los 30.000 compañeros luego de eso el gran ausente en la política nacional es el proyecto de liberación nacional lo que vemos nosotros nuestra lectura política es que en la Argentina luego de la vuelta de la democracia hay una alternancia liberal keynesiana es decir, una alternancia entre dos doctrinas extranjeras liberales son los de Milton Friedman son los capitalistas ortodoxos los de Chicago Boys y los keynesianos son la doctrina británica John Maynard Keynes un lord británico que nada tiene que ver con la Argentina esas dos doctrinas se han manifestado luego de la dictadura militar para acá de la mano de gobiernos democráticos que algunos más otros menos pero respetan ambos modelos políticos respetan este modelo extractivista rentista financiero que es el que nos genera tanto daño el que nos destruye no solamente a nuestro pueblo porque está cada vez más hambriado sino nuestra tierra y hoy está en juego la patria entonces con más razón vemos que hay una necesidad cuciente de que aparezca ese gran ausente que aparezca la línea nacional no tenemos nada que importar del extranjero en términos políticos en realidad de nada pero en política menos tenemos una historia riquísima de doctrina de filosofía y de proyecto entonces creemos que el gran ausente es el proyecto de liberación y eso es lo que queremos venir a aportar a los argentinos queremos poner ese trabajo a disposición que el pueblo lo pueda elegir que el pueblo lo pueda elegir eso es por ahí el objetivo y el consejo de fábrica el consejo de fábrica es un espacio que se constituyó para estudiar la dimensión geopolítica y estratégica que significa el astillero rey santiago para un país que es estrictamente marítimo entonces desde ahí se genera un agrupamiento de compañeros que vienen del astillero son trabajadores del astillero otros no como yo que venimos de afuera pero que sentimos al astillero tan nuestro como los laburantes que se ganan la vida en el astillero nosotros creemos que el astillero bueno creemos no digamos es una verdad es el astillero de patrimonio social de todos los argentinos con lo cual es nuestro y hay que defenderlo y hay que sentirlo sentirlo bien propio y eso es lo que lo que nos pasa con el astillero por eso nos metimos en el consejo de fábrica para conocerlo de fondo meternos de lleno con el tema y militarlo como una causa nacional el astillero para nosotros es una causa nacional ¿por qué? porque la Argentina es un país marítimo el futuro de los argentinos está en el mar la Argentina pegó el estirón hay una nueva Argentina en el siglo XXI dista mucho de la Argentina del siglo XX la Argentina del siglo XXI es estrictamente marítima mediante un trabajo y estudios oceanográficos que se han realizado por parte de la COPLA se le ha reconocido a la Argentina la ONU le ha reconocido a la Argentina una extensión en su plataforma continental y en sus millas marítimas con lo cual la Argentina pasó a ser el 63% de su territorio en el espacio marítimo es decir más de la mitad de la Argentina es mar con lo cual un país marítimo que no fabrique barcos está destinado a ser colonia está destinado a ser subordinado de los países que si manejan ese medio de comunicación tan importante como son los barcos que son los que conectan el mercado global entonces para nosotros el estillero es una causa nacional para nosotros el estillero es lo que va a poner de pie a la Argentina del siglo XXI a la Argentina marítima y nació digamos con ese espíritu porque fue creado por Juan Perón Perón cuando gana las elecciones en el 46 en el 47 crea Somisa y en el 48 crea el estillero Río Santiago se tomó dos años nada más de gestión para crear una fábrica de barcos que en ese momento era la más grande del continente y Perón la crea con la visión de que un país austral como la Argentina un país agroexportador y un país marítimo como el nuestro no puede no tener una fábrica de barcos cuando los norteamericanos se habían luego de la segunda guerra mundial se habían dispuesto a invadir nuestro mercado interno con bienes y servicios extranjeros entonces Perón dice no no me alineo un carajo a la geopolítica norteamericana me genero mi propia fábrica de barcos me genero mi propio brazo logístico y me hago cargo yo de mi comercio exterior y me hago cargo yo el estado argentino de las compras y las ventas y de la relación comercial con el mundo entonces en un mundo que se que se relaciona a través de el comercio porque sabemos que el capitalismo lo único que entiende es de lucro y ganancia es de costo y beneficio se habla de facturación con los países del capitalismo no puede hablar de política ni de derechos humanos no puedes hablar de ideología vos tenés que hablar de Tarasca de cuánto facturan entonces en términos del mercado se relacionan los países con lo cual si vos no tenés una posición de fuerza en ese mercado global vas a ser un subordinado por siempre entonces con ese objeto nació el astillero rey Santiago con ese objeto Perón lo creó por eso decimos que es una causa nacional y toda la esperanza de la nueva Argentina soberana está puesta en la reactivación del astillero rey Santiago por supuesto bueno Bárbara con todo lo que hablaste nos da pie para entrar en el otro tema que queremos tratar que son los proyectos de ley que ustedes recurrentemente presentan a partir de que se les cae el Estado parlamentario y últimamente a través de Mónica Macha volvió a darle ese Estado parlamentario cosa que es muy positiva a dos proyectos que tienen que ver con la reserva de cargas y con la creación de un fondo para el fomento de la industria naval Podí bueno a ese respecto nosotros coincidimos con vos que antes lo era y ahora mucho más que estamos en un país marítimo también es un país nosotros por el número correcto sería así fluvio marítimo como decimos algunos porque el sistema de ríos argentinos es sumamente importante y aparte por ejemplo el sistema Paraná-Paraguay con todos sus afluentes desembocan en el Río de la Plata y de ahí en más en el Océano Atlántico y el control del Paraná nosotros estamos como vos sabrás en el Movimiento Federal por la Sobería Nacional y bueno yo entiendo una mesa coordinadora en defensa del Paraná y el Canal de Magdalena nosotros consideramos que es fluido marítimo sí lo marítimo es esencial pero la falta de control sobre el comercio exterior en buena medida tiene que ver con la falta de control y bueno con un tema histórico que sería la libre navegación de los ríos interiores que ocurre acá en la Argentina bueno quiero que nos cuentes más o menos rápidamente qué consisten esos dos proyectos lo esencial y bueno sabemos que tiene que ver con el ahorro de coste de los fletes que bueno según las últimas estimaciones son alrededor de 7 mil millones de dólares al año cosa nada de significante y mucho más importante que el dragado y balizamiento el control del dragado y balizamiento que si bien es importante al lado de esto son cantidades muy inferiores aunque hay que depender las dos cosas bueno contanos bueno sí como bien decía Transporte Paragua con Reserva de Cargas y Fodín volvieron a tomar estado parlamentario fueron creados por los astilleros por los trabajadores del astillero Río Santiago y hay que decir que estos dos proyectos existieron en nuestro país ¿sí? no es una novedad lo que sí es una novedad es una actualización que hacen los trabajadores en estos proyectos la Reserva de Cargas es un derecho internacional todos los países hacen uso de ese derecho que significa transportar el 50% de las importaciones y exportaciones en buques de bandera nacional la Argentina hacía uso de ese derecho hasta que llegó Menem Menem en la ronda del GAT en la década del 90 la ronda el GAT es o era lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio entonces en la última ronda del GAT en el 90 la Argentina cede su reserva de cargas y le da clase le da cátedra a los países de la región de que debían hacer lo mismo con el discurso de la ineficiencia del Estado lo deficitario que era bla 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 y Bolivia y Paraguay dicen no no reciclamos un carajo la reserva de cargas porque es estratégico hay que seguir sosteniéndola por más que no se llegue a ese 50% máximo que te permite la reserva de cargas a veces esos países como tienen volúmenes más pequeños en su comercio exterior no llegan a cubrir pero igualmente por más que no se facture digamos una ganancia muy suculenta de todos modos es estratégico porque a vos te permite es decir el que realiza el flete marítimo es el que controla las importaciones y las exportaciones de un país entonces la Argentina tiene un volumen en su comercio exterior que es de los más grandes del continente es un país que mueve muchas cargas en su comercio exterior con lo cual si nosotros no nos hacemos cargo de ese flete marítimo la Argentina no tiene injerencia en lo que entra y sale de nuestro país la Argentina nos disponemos a esperar que su majestad la sociedad rural argentina y todas las multinacionales del comercio exterior se dignen a liquidar cuando ellas quieran las magras retenciones que nuestro estado flaco y pobre les pone entonces es una política bueno imperialismo puro nada nuevo bajo el sol así que manejar nosotros las cargas nos permite imponer condiciones ¿no es cierto? por lo menos agregarle valor a nuestras exportaciones que todos saben que nosotros exportamos materias primas de hecho exportamos a granel exportamos en bodega ni siquiera realizamos el packaging como para agregarle valor a lo que exportamos entonces el valor del flete es altísimo y encarecería nuestras baratas exportaciones no solo eso sino que además te permite a vos decidir con quien realizas el intercambio comercial así que por eso es altamente estratégico lo que los trabajadores hacen con esta actualización es establecer la obligatoriedad taxativamente de que un armador que quiera participar de este mercado de fletes que decíamos que es altamente lucrativo en la Argentina vos bien dijiste 7 mil millones de dólares al año factura tiene que sí o sí fabricar sus buques en astilleros argentinos así que de esa forma nosotros complementamos una actividad que es capital intensiva como la navegación y lo que factura el armador realizando el flete lo debe distribuir lo debe socializar en la industria naval que es mano de obra intensiva que genera mucho laburo entonces son complementarios los dos proyectos la resuelva de cargas lo que hace es facturar para la patria y el FODIN el segundo proyecto de ley lo que hace es socializar esa facturación ¿en qué? en fabricación de barcos y generación de puestos de trabajo y bueno apertura de astilleros que fueron completamente destruidos luego de que Menem desregula la reserva de cargas no tenés más armadores de bandera nacional todos los armadores es decir las empresas navieras se convirtieron a banderas de conveniencia con lo cual sin clientes el astillero no tiene razón de existir empezaron a cerrar todos los astilleros Astarza Alianza Mestrina Príncipe Mengipenco Sanim todos los astilleros el único que se mantuvo en pie fue el río Santiago porque los laburantes dejaron hasta el cuero en el portón entonces sí o sí necesita tener una conexión estos dos proyectos entonces con el segundo proyecto lo que hacemos es financiar la fabricación de barcos de los armadores que están obligados a fabricar en la Argentina y nosotros el Estado le otorgaría ese financiamiento el financiamiento es autosustentable nosotros nos vamos a tocar un sentado del erario público sí un comentario perdón Santiago tengo un amigo que fue parte también de nuestra agrupación y en su momento él lo tomaba como que había sido un error de parte del gobierno de Néstor y de Cristina de levantar o recuperar Aerolíneas Argentinas y no Elma ¿cómo lo ves a eso? no, en realidad hay que levantar todo hay que recuperar todo lo perdido lo que pasó con Aerolíneas Argentinas es que se recuperó el transporte de pasajeros pero volvemos a lo mismo lo que es lucrativo lo que factura para la patria lo que genera el conflicto geopolítico con las multinacionales es el transporte de las cargas ahí está digamos la facturación en disputa y eso es lo que no se recuperó por eso es que cargan las tintas contra Aerolíneas con que es deficitaria y demás y claro si no recuperas el transporte de cargas el de pasajeros no deja mucha ganancia entonces la facturación realmente está en las cargas nosotros hemos presentado también ya que lo traes a colación un tercer proyecto de ley este sí que es elaborado por Social 21 en la tendencia que propone recuperar la ELMA pero no solamente la empresa de líneas marítimas sino actualizarla a las necesidades modernas que sería una empresa de líneas multimodales las siglas se mantienen iguales solamente que le cambiamos la modalidad ya no es de líneas marítimas solamente sino que es de líneas multimodales este proyecto de ley que lo presentó Fernanda Vallejos en diciembre del año pasado en el 2021 y lo que proponemos es la creación de una corporación estatal una corporación que dentro de su estructura empresaria contenga a las sociedades del estado de los cuatro modos de transporte al carretero al aeronáutico al naval y al ferroviario y de esa manera recuperar el transporte de cargas y de pasajeros que si vos recuperás nosotros hemos hecho los cálculos si vos recuperás el transporte de cargas si querés el transporte de pasajeros hasta lo podés ofrecer de manera gratuita porque es tanta tanta la facturación que genera el transporte de cargas que el transporte de pasajeros pasa a ser un derecho humano a la movilidad entonces si planificamos una Argentina de verdad de manera integral esas cosas son posibles este proyecto de ley también tiene estado parlamentario pero bueno volviendo a los anteriores los que presentó Mónica Macha recientemente son los de el astillero los navales con la elma no se quiso meter porque la elma es un país prácticamente y bueno Bárbara este bueno me quedó un punto pero no lo vamos a discutir ahora por una cuestión de tiempo que según tengo yo entendido hay 17 astilleros que funcionan muchos son privados nacionales son todos más chicos que el astillero de Río Santiago pero convengamos que el astillero de Río Santiago mucho no funciona este está Tandanor también que yo visité que no es tan insignificante y en Mar del Plata hay y en Zona Norte también hay lo que sí que funcionan a media máquina o a cuarto de máquina en el mejor de los casos bueno te agradecemos infinitamente que dieran cosas para charlar tanto de la primera parte que hablamos de lo político como ahora de estos proyectos sobre todo de este último que si bien es grande es sumamente estratégico y habría que empezar a discutirlo más allá de que sea de más difícil cumplimiento que los otros dos que mencionaste bueno te agradecemos infinitamente de tu participación y te volveremos a invitar si te sentiste bien atendida y tuviste la libertad de atención por supuesto sí, sí, sí por supuesto aparte de estos temas me interesan perdón por no saber administrar bien los tiempos me pasa siempre pero bueno por lo menos queda ahí el gancho para seguirla en una próxima así que de mi parte toda la historia a ti muchas gracias yo creo que los temas eran muy grandes y es difícil sintetizarlos cuando el tema es grande histórico complejo y demás no, para mí lo hiciste muy bien yo fui docente como vos y bueno tuviste claridad se entendió obviamente que en 20 minutos uno no va a entender todo pero bueno el que no sabía nada sale sabiendo un poco más fue Santiago fue interesantísimo Bárbara y me quedó me quedó dando vueltas en la cabeza el tema de que si lográramos las grandes cosas que tienen que ver con el transporte de carga por todas las vías que vos mencionaste hasta se podría generar el viaje de pasajeros gratuitos o absolutamente subvencionados es espectacular te agradecemos muchísimo y nuevamente serás invitada por Santiago seguramente en alguna ocasión muchas gracias a disposición compañeros muchas gracias a ustedes